La falta de trabajo que generó el coronavirus está por dejar en la calle al señor José Álvarez Fierros, un invidente que vive de hacer sonar su tambor en el cruce de las calles López, Cotilla y Colón en el centro de Guadalajara. Don José apenas gana para comer y como ya no tiene para pagar la renta, su casero en Tlajumulco amenazó con desalojarlo. Don José tiene 75 años y no calificó para ningún programa social del gobierno del estado, no tiene teléfono móvil ni de casa y no sabe cómo pedir una despensa a las autoridades o a la UDG, por eso llegó a las instalaciones de Notisistema para ser escuchado y pedir simplemente a quien lo vea tocando su tambor que le regale una moneda. Notisistema Víctor Montes, Rentería.